Este fin de semana es Domingo de Ramos, con lo cual propiamente inicia la Semana Santa. Ángel Izaguirre Miranda, encargado de Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe en Mexicali, comentó sobre el significado de esta fecha en el calendario litúrgico. Recordamos nosotros la entrada triunfal del Mesías que se estaba esperando al pueblo de Israel, que iba a entrar por la puerta dorada, por la puerta principal. Y Cristo es el que hace esa entrada triunfal, en donde todos, la comunidad, pues a sus recursos, lo que tenían eran las palmas, pues era con ellos el signo para agitar las palmas, darle la bienvenida al que sería el Mesías. Cristo, pues, haciendo alusión a esta misma dignidad, entra él con su entrada triunfal, a diferencia de otros reyes en un burrito. Esto representa que es un Mesías humilde, que había llegado para salvación de los pobres. Ya dos propiamente solemnes, le digo, con un cierto recorrido desde la calle México hasta el pórtico aquí de Catedral, empieza la primera a las nueve de la mañana, pues, para tener la misa de nueve y media, que es la misa propia de los niños de catequesis. Entonces, ellos están invitados con sus palmas, están invitados con su sirio, con su cruz alta, para hacer la procesión y llegar y hacer esta entrada triunfal, recordando, pues, la entrada triunfal de Cristo. Y la siguiente especial va a ser a las doce, que es la misa presidida todos los domingos por el Señor Obispo. El encargado de Catedral invitó a vivir estos días de Semana Santa con fe y devoción y acudirte a ser posible a todas las actividades donde se recordará la muerte y resurrección de Jesucristo. Noticieros Televisa, Alberto Portela y Alicia López Yañez.